Mi día de string He perdido un día de string, weón ¿Por qué soy una elfa? ¿Qué? ¿Qué fue, ah? ¿Por qué yo soy una elfa, weón? ¿Qué dicen las gentes? No se puede jugar gotita con ustedes Estaba piola, pero mucha plata Tengo que poner límite de 200 lookies De 300 para huevear, nomás Porque dos mil, tres mil Mucha plata, man Yo quiero mi mu ¿Qué chuche tiene, eh? Mano, estoy cansado, weón ¿Ya está, ya? A ver Que lo caso, ¿no? ¿Cómo es el mu? Que te cambien uno el personaje, ¿no? ¿Hora feliz por 30 minutos? No, voy a tener 20 minutitos más O voy a activar el bot TTS, oh Parker carriaba O sea Creo que sí pude haber carriado Si me quedaba atrás Esperando que se metan ellos Y todo, ¿no? Pero tenía mucho estumbe, man Y contra weaver Era muy pendejo Pues sí creo que sí Se puede haber ganado Solo era paciencia Gordo, escucha Donoclips Pues ahí está mi queja Escucha Donoclips A ver Gordo, llevo 12 horas Sin poder entrar al mu Por una cuenta pegada Ya pues Dile a Fallen Viene a quejarse del mu ¿No? Gordo, quiero jugar a mi mu Pues Dile a Fallen Que reinicie el server Mi cuenta está pegada Bueno, me he criado Por si acaso Estoy bailando Me he criado Gordo, dile a Fallen Que reinicie el server Para que mi cuenta pegada Se despegue Por favor No puedo jugar mi mu Desde hace 12 horas Pasa de mi ropa, pues Gordo, siempre serás Una señora con vagina Estás en un juego Y te pones concha Y todavía dices Que son incarreables A quien engañas Oye, mano Mira el tren de al agua Los chamos están toda la noche Jugando Fallen no duermen, güey Mira este canal de chamos Fracasados hijos de perra Dejen de jugar Ese juego de mototaxistas Como te despiertas Queriendo jugar Más de 12 horas Hagan algo de provecho Puedes darme mi rompita Por favor Fracasados hijos de perra Dejen de jugar Ese juego de mototaxistas Como te despiertas Queriendo jugar Mú más de 12 horas Hagan algo de provecho Desconéctate en el juego Desconéctate Desconéctate en el juego 12 horas sin mi mu Gordo puta madre ¿Qué hago ahora? Dime ya reinicie mi PC Y no tengo solución O dice que alguna persona No puede entrar al mu Chávez, Fallen Porque Gordo, dile a Fallen Que hay muchas personas Que no pueden entrar a jugar Y son VIP Porque sus cuentas Están pegadas Yo hablé con Marcos Y necesito una reunión contigo Entre las tres ¿Conmigo? Gordo, me puedes desvanear Del Discord Mi nique zambo Puse una foto De la G5 Pero fue antes Que advirtieras Soy sub y VIP Necesito canal de mu Por favor Escúchame Dame la pinga Serrano huevón Comprate tu sub ¿Qué te iba a decir? Pero ¿por qué tiene que hablar conmigo Ese man? Porque Toda puta madre Hay cuentas pegadas Que mierda Hago ¿Pero no te puede hacer cargo tú? ¿Qué hacer? Estoy temblando con ansiedad Sin Mimu Sin Mimu Dame Mimu ¿Pero qué tiene que hablar mi string? Gordito La solución La pide Es que él quiere llegar A un acuerdo contigo Es que él quiere llegar a un acuerdo contigo ¿De acuerdo de qué? Es solución definitiva Pero si pueden entrar Los demás Que no pueden ahora mismo Entrar El tema de su logo De su marca Y a cambio Y a cambio A cambio De un panzón Que bozo de mierda Dile a Fallen Que dejé de tocar mi puerta Para regalarme Biblias Para la próxima Le tiro un balde de aceite caliente Como dice Repite, repite Que cosa no te escuché El juego Va a ser mejorado En todos los custom Que faltan Ya Ya Es ese cambio De que tú Hagas Este El tema De un trato Con el amigo Marcos Y él duro Quiere comunicarse contigo Y bueno Pero Bueno ¿Y qué? ¿Y no se puede hacer Todos esos cambios pagando? Eh Sí Pero sale Un huevo de plata Prefiero ¿Muy caro? Muy caro Mejor Prefiero que tú A la integridad No solo le hagas la publicidad Que sale más barato Plata Plata ¿Ya está el personaje ya? Ya entra tu personaje Te estoy fabricando La ropita Una ropa El último O sea Un set chévere último Que sea full todo Todo Arma todo Pero que sea con Fuerza No con Lévela Ya Te digo algo Este Vende todo tu inventario Vende todo tu inventario Vas ahorita Un este ¿Cómo se llama? Ya ¿Qué hago? ¿Cordito le venderme el disco? ¿Me podría? Hazle un sorteito Para la gente ¿Qué? Hazle un sorteito Para la gente Tu alma Porque tienes ahí Una Una Viper ¿Qué yo voy a sortear eso? Estás huevón Tú Vende Quiere que venda mi Viper Mira Vende Vende Está loco Quiere que venda Que sortee la Viper Hermano Claro La gente quiere la Viper Tu culo Quiere la gente Ah La mierda Ahí quieren todo De mi mano Eso ya no es Eso ya no es Ya no es Este Sorpresa ¿Puedes darle mi ropa? Teclerito Teclerito ¿Que un ahora pa' itar? ¿Así es? Es que teclero Lo hago con el editor Pe Hermano Uno por una Oye Fallen Este mes no vas a cobrar Mano Mano Han ganado 1.500 lucas Y da tu sueldo Mano Firmame Nada mierda ¿Quién te dice? Pues yo te estoy diciendo Como huevón Saca la roncha Dintro yo Y no haces paso No Es como con mis amigos Me he divertido Un toque El último No me he divertido Me divertido Tú tenés mi amigo Pe Fallen Entré mi esclavo ¿Por qué Esta madre Me cachaste? Ya Estamos acá Lindy Lindy Ya A ver si me falta La 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 cabecita No más ¿Dónde está la cabecita? Pues para caminar Gordo de mierda Que te cansa ¿Qué chucha? ¿Te cansa? ¿Qué loco? ¿Qué pasó? Luigi Fallen no nos ayuda En solucionar Somos una guild Entero Y ni siquiera tiene clan Y dice que no nos ayuda ¿Dónde es tu clan? Para comenzar viejo Que no podemos entrar Regala life A los nuevos Uy ¿Qué haces? Oye Fallen ¿No crees que tengo Muy pocos puntos Para 12 reces? Es 400 por reces Está bien Entonces 4800 Ah Pero si quieres Se paga más puntos No hay ningún problema No, no, no Rapa nomás Punto C reces ¿Qué te iba a decir? Dice que hay una persona Que no puede entrar ¿Por qué? Justamente la solución Está ahí En esa reunión Que debemos tener Y eso es con urgencia Yo digo Yo opino Que el día de mañana Lo hagamos Cuanto antes Son para lanzar Una actualización general Y que los usuarios Que se les desconecta Automáticamente Van a tener La solución inmediata A ese problema Oye Entonces O sea Para solucionar Eso tengo que dar Publicidad Dices Sí Yo te recomiendo Que sí Bueno Sale más cómodo All right All right Sí, mano Y te digo algo Va a ser muy beneficioso Muy beneficioso Para todos los usuarios Que están jugando Y necesitan Es que me cuesta pensar Gente ¿Cómo va a ser Chávez Para pagar 8000 soles De yape, güey? Va a pagarle como Bikini a mil personas ¿Cómo va a ser Chávez? ¿Cómo va a ser Para pagar Senta cagado, mano? Bueno, Chávez Está renegando No se puede hacer A la próxima Bueno, Chávez Escúchame A la próxima Voy a poner un límite De 20 personas No, mamá Pobrecito No vas a dormir Y tienes que pagarle a todos Chávez Porque no van a joder Mira Si tú no pagas a todos La gente va a venir a decir Oye Mi plata Mi plata Y lo peor que Chávez Este mes En tu cuenta Ingresado Más de 20 30 mil soles Va a tener que declarar Impuestos De la ciudad Y no sé quién Tapa tus impuestos Porque estoy misio Nomás quito todo Tu sueldo También hoy día Estoy misio, mano ¡Oh, mi ropa! Me mando! Ya, Pei Estoy entrando No, esperan Estoy a tu lado Ya casi Estoy entrando ¿Eso es explotación laboral? No, a Chávez Sí Más no, a Chávez Ya, a Fale Escúchame Chávez trabaja más que tú Pei, la firma, ¿no? Ya No la firma, Pei, mano Tú eres vago, Pei Tú paras Haciendo tus chifres Ahí está el día, mano Puta Ya quisiera, ya Hoy perdí mucha plata, Fallen Hoy día, ¿dónde estás? No te muevas, Pei No te muevas Dame, me quedé, me quedé Venga, a mi lado, Pei ¿Dónde estás? Acá estoy, Pei En el bar, en el bar, Pei Alón, acá en mi lado ¿Dónde? ¿Cuál eres tú? ¿Cuál es? Yo soy en la calavera andante ¿Cuál calavera andante? Puta, la única calavera Con capa andante que hay, weón ¿Cuál? El que te acaba de jalar Ya Admin Fallen Pásate, loco Dame, bimbo Adiós de ese inventario, ¿no? Sí Dame, bimbo La madre, mi inventario está lleno Espera, espera, a mi venta Está lleno Puta, su madre Gordo, y lo que hoy no pudieron entrar Ni mañana no regalarán No regalarán por su carna Por su carna No creo Te horita Escúchame, Fallen, ¿ya? Ya está, ¿qué esperas? Sueño, pe mano Quiero jugar un toque muy malo Sí, don Vic Que te dieron la cachada del año ¿No te ha ganado? Lo pida de puta Qué huevo, bobo Me aburren, pe mano Pero está bien Yo sé que tú eres Tú piensas en En tu En tu En tu Claro Yo lo he hecho por la gente Para que hagan ese platito Yo lo sé muy bien Mira, Gordo, ¿qué pasó? Qué loco Y está bien que haya regalado la partida Me parece perfecto Perfecto, perrey Mira, hasta el Krik le está pegando, creon A ver, a ver Perfecto, perrey, hermoso Ya, ella perdió visión Entonces tú también hiciste 31022 Mira, mira, checa, checa, checa Mira, el Concha, la gente está, peroputa Está por gusto, mamá Qué chucha Dale mi ropa, per mierda No dejan atrás, el pego No dejan cachar, huevón No como el perro del hortelano No comen y no dejan comer, carajo Dame, mierda, visión ropa Eso ¿Eso qué es ese? El que me estás pidiendo El más gozo del servidor Pero ese Pero ese de ahí no pide level Chapa, de ahí no pide level Tú chapa, nomás Ve poniéndote, ve poniéndote Feo, se de mierda Ya, este Acepta, acepta, acepta Deja, por subir puntos Pe viejo, espérate No, 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 no Tú, 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 tú Acepta, ya Acepta el traje Ya lo decí, este No se puede poner tu huevada, oye No te lo al culo, ahí se Pide nivel ¿Por qué me das? Rob, te pide nivel Ponte mil de string, mil de agilidad Ya me puse, no se puede Presta energía, mil, mil, mil Ponte Ya, puta, este caso, Mario Este israelita, no entiendo Viejo, ¿por qué me deja poner algunas cosas, otras no? Ponte mil, mil de todo A ver, presiónase, presiónase Quiero ver Escúchame, es que en lo caso No me deja poner el pecho, mira Espera, espera Presiónase, perreí No deja, pero no estás viendo No veo tus puntos No veo tus puntos Ahí está ¿Dice que me pones más agilidad? ¿Qué hablas? Pon Es una de C, la C Madre, la C Quiero ver tus puntos ¿Cuánto te has repartido? Ahí está, pe viejo Mira, deja ponerle igual Ahí está, ahora sí Cuatrocientos No seas pendejo, pe Puta madre Ponte ochocientos de fuerza al menos Agilidad Ponte quinientos al menos Puta, qué tacaño que eres con los puntos No es mi sala, es pe viejo Ya, pero ponte bien la ropa, pe Quiero ver, ya, ahora sí Pero quiero hacer ¿Cuánto es lo que me pide la ropa? Ponerme ese exacto de fuerza, pe weón No, tienes que tener más vida Para que sea más fuerte, pe weón Si no te van a gustar, weón ¿Quieres un gato dorado, por si acaso? ¿Sirve para algo? Sí, para que panes y corra más rápido Pe weón No te sigan esos Esos Los que están ahí como hueón mendigando A ver Habla, sí o no Si quieres gato dorado al toque, pe Si no, no, ah No ruego Pero les quiero ver algo A ver, dice que me pide el N Mil quinientos Agilidad Quinientos Mil Quinientos Strange O quítalo, quítalo A ver Y supuestamente pide Fallen Supuestamente pide 370 Cuéste un rato, mierda Cuéste Fallen Dime Supuestamente Pide ¿Pero para qué te lo quitas? Porque quiero probar Quiero cuántos lo mis Echa tu madre, a ver El cliente El cliente todavía no ha sido lanzado el parche Este Del tema de De estar Simplemente ahí ves 3, 4, 9, 9 Pero es 500 Yo sé muy bien que es 500 Es 500 Ya No peguen, por eso es 500 Ah, 500 Siento 500 Ya, puede dejarme la habilidad Dame mi ferre, dame mi ferre ¿Qué? ¿Qué? Si puedo, pero donde está Esta la llave No sé Esta la llave Ay, escúchame Menos mal te retirar el dato Afirma, menos mal Eres muy casca, mano Eres muy basura Escucha, paga de todo Paga de todo, mano Afirma Gente, ya sé No quiere pagar ¿Patrecia, patricio? Ya que bien bajo, mano Pues, va mi ferre Va mi ferre Son de chuchas Viste, un Júscar Muriendo contra un Shadonfin No jodas, peor ¿Puedes dar mi ferre? Soy que te quiero dar Puta madre Esta gente No deja hacer mi mierda Bien nivel Esa huevada, pues Ey, tan amá Ya luego te lo pones Tan amá Ya tienes tu gato Ya no juego No De repente Quieres bufo también Llama, llama Llama a Lima A Lórense Que vuelve a belear, viejo Tú vives en Lima, pependejo ¿Cómo te voy a llevar? Que todo sale, ¿eh? Ya, me voy a Lima A Lórense Presiona la X Presiona la X Presiona la X Presiona la X Ya, presiona la X Y recibe el regalo Que te mandé En la tienda De la X Ya, ¿qué es eso? Y ponte todito El tema de leveleo Bueno Llama, se reservan un poco Y hay otro también Que Ha sido baneado También el mismo día Que ellos También por hack También, ¿no? Y otras cositas Así es La basura Es ese chaca Miren, miren, miren Con el niño abajo Ese pata No puedo creer ¿Cómo? Júscar Pierde el niño A menos que el huevón Que el huevón Que el huevón Te cae, te cae, te cae, te cae Te cae, te cae Mano, es una vacuna De la vacuna De la vacuna De la vacuna ¿Qué chucha fue Cuenta, pe? O sea, mano ¿Qué chucha hacen todos acá? Vaso de leche Reunió un vaso de leche Venir con su leche ¿Qué chucha? ¿Qué hacen acá? ¿Qué dice, gordo? Se me ha parado la pinga Hay pruebas de Fallen Dice que no es normal Gordo Dice que es bruto La vida Ideas No hay Gordo No podemos evolucionar Carajo Eso que no puedes evolucionar Dice que lo vas a solucionar Conmigo, ¿no? De hecho Yo les di la opción Más de 12 horas Para el tema De la arreglada 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 Ven, mira Ven, mira Ven, tengo un telé rapidito Vas a levelear No me bajo ni mierda Me matan, mira ¿Sabes ni configurar Tu huevada Rapidito Vas a levelear No configurar, huevón ¿Qué fue con tu Le vas a levelear rapidito? ¿Qué fue? Es un mapa para 450 redes Se ríe sola Eso es tu piel, ¿no? Se ríe sola Oye, ya voy 7 horas Tengo que dormir O son las 4 O son las 4 O sea, me quedo despierto A la hora, Fallen Escucha, Fallen Yo había apuntado por ti Para que ganes Y me haces perder Pendejo Y miércoles Escúchame Acordina bien la reunión Palacu al Pata Para cargarle la evolución Nada, pues No, el tema de la pegada No, el tema de la pegada De la pegada de los personajes De los usuarios Que se les pega la cuenta Por más que yo trato De votarlos Así No me encuentro en línea Y la única manera Que entre comillas Es apagar el servidor Y volver a aprender Y de toda la gente Aunque son casi 3.000 Ya, pues Es impómodo ¿Y la evolución de la gente? ¿Y la evolución? El tema de la evolución Ya, pues Daré una orden Este Una hora específica Y habilito El tema de la solución Para que todos Lo hagan en ese momento Pues normal Normal Todo es solucionable Hasta que fino Ese mago Y me gusta Que me maten Este imbécil Debe un lore A ver Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yo tengo 6 buffos No, no sé ¿Qué haces? A ver 3 Ya ¡Suscríbete al canal!